Hola chicos y chicas, bienvenidos a este sub canal, espero que estén súper pero súper bien Oigan, el día de hoy mis chicos les voy a estar mostrando lo que hago yo el domingo cuando tengo un poquito de tiempo para mí Así que bueno, comencé a hacer esto en Instagram la semana pasada Pero es algo que yo hago todas las semanas cuando tengo un tiempito libre Y pues para mí este es mi momento de darme amor y cuidar mi piel Así que el día de hoy les voy a mostrar lo que voy a estar haciendo Así que ya fui a agarrar mi cafecito, aquí tengo mi cafecito, vean Tengo mi cafecito y ahorita me voy a poner mi bandita para que comencemos Ando unas ojeras enormes, mis ojos están hinchados Así que agarré aquí unas cositas que vamos a estar utilizando para pues vernos lindas sin maquillaje Antes de comenzar con este video chicos, déjenme saber aquí en los comentarios que hacen ustedes para darse amor Para cuidarse y bueno esto es algo que yo hago muy a menudo De hecho cada vez que tengo como un momentito libre me gusta dedicar tiempo a mí Así que si ustedes no lo están haciendo actualmente se los full, full recomiendo Las vas a hacer sentir muy bien y yo creo que es muy necesario para cuidarnos nuestra pielecita Así que bueno voy a comenzar entonces y lo primero que a mí me gusta hacer es exfoliar mi piel Esto es algo que lo hago todas las semanas Últimamente estoy utilizando exfoliantes que vienen así en vez de hacer los míos Porque pues el factor tiempo ustedes me van a comprender Ok voy a comenzar entonces y voy a estar exfoliando mi piel Tengo acá estos dos exfoliantes que estoy utilizando actualmente Me gusta irlos alternando Este creo que ya se me terminó Pero bueno voy a estar utilizando este que les mostré el otro día En mi Instagram tiene extractos de trufa Es libre de gluten y es vegano La verdad me ha gustado muchísimo este productito Y este productito me llegó en una cajita de Boxy Charm Si mal no recuerdo Entonces acá yo ya tengo mi piel limpiecita Y lo que me gusta hacer pues simplemente es exfoliar mi piel Y dejar este exfoliante un ratitito Me ha gustado mucho la consistencia de este exfoliante Porque tiene como unos granitos Pero no se siente para nada agresivo Está muy rico Ya me retiré mi exfoliante Y como pueden ver solo con el exfoliante La piel se ve súper fresquecita Marrubenecida Ahorita voy a estar utilizando este ¿Cómo se llama? Son unos cositas para los ojos Que te ayuda a desintoxicar Y ya tengo un buen rato de tener este productito Y siempre digo lo voy a poner esta vez Esta vez sí lo voy a poner Y nunca me lo pongo Así que el día de hoy Lo voy a estar utilizando Son como Vean se los muestro aquí Para los ojos Y se siente la consistencia como un medio rara Trae esta paletita aquí Pero Me cuesta tanto ponerlos Lo vamos a poner No sé ni cómo se pone Ok Ok ya me puse mis parches Para las patas de gallo Y ahorita voy a estar poniéndome una mascarilla Esta es una mascarilla De la marca Saturday Skin Y es una mascarilla de vitamina C Vean que bonita la presentación Vamos a ver Cómo se pone A ver si huele a limón Oh my goodness Uh Sí huele Huele delicioso Mis chicos Ok mis chicos Ya tengo aplicada mi mascarilla Quiero que la vean así Como de cerquita Tiene como un poquitito De la fruta Del yuxo Y la verdad Se siente ahorita Muy fresquecita Yo la voy a estar dejando Por 10 minutitos Y luego me la voy a ir a retirar Pero en realidad Ustedes la pueden dejar Toda la noche Si así lo desean Está realmente diseñada Para la noche Pero bueno Yo les quería mostrar a ustedes Así que por eso Me la estoy poniendo ahorita Pero Es una mascarilla De vitamina C Que te ayuda A hidratar la piel A profundidad Y también dice Que te ayude Como a Hacer que tu piel No se vea estresada Así que Ahí lo tienen Voy a estar esperando 10 minutitos Ya me retiré Mi mascarilla Y como pueden ver Mi piel se ve Súper fresquecita Me encanta Como me dejó la piel Se siente muy hidratada De verdad Y ahorita Lo que voy a hacer Es ponerme Mi agüita de rosas Ahora por último Voy a estar haciendo Masajito En el área De mis ojos Y para eso Voy a estar utilizando Mi Lumi Spa Ya me puse La cremita Que viene con el Lumi Y este es para Desinflamar tus ojos Para evitar Que te salgan Más arruguitas Te hace así Como un masajito Relajante Y esta es la cremita Como que activa La circulación Para las ojeras Ustedes saben Entonces Ahí voy Voy haciendo masajitos La verdad Se siente muy Muy rico Y mis chicos Ya me aplique Mi cremita Estoy utilizando Mi cremita De noche Y bueno Con eso termino Yo mi piel Ya pues Me siento Más relajada De verdad Que este momento Me encanta Me encanta Tener mi café Venir Y ponerme Mis cremas Mis mascarillas Y todo Es un momento Realmente para mi Para consentirme Así que Si ustedes no lo hacen Aún Yo les recomiendo Full que lo hagan Que tomen tiempo Para ustedes Recuerden que Ustedes son Importantes Ustedes Tienen que estar bien Su salud mental Tienen que estar bien Hagan ejercicio Coman bien Es importante Que cuiden de su cuerpo Y de su piel Así que espero Que les haya gustado mucho La verdad Yo pues Más que feliz De compartir Esto con ustedes Porque en realidad Es algo que Lo hago Ni modo Y pues La verdad Me encanta Como dejó Mi piel El día de hoy Así que les mando Un beso enorme Ustedes déjenme saber Si quieren que les esté Mostrando Esto Más a menudo Porque en realidad Es algo que Pues hago siempre Y en realidad Me gustaría hacerlo Así como un tipo Mommy time Para que hablemos Para que Nos consientamos juntas Déjenmelo saber Así como un arréglate Conmigo Pero para piel Déjenmelo saber Y con gusto Pues podemos seguir haciéndolo Les mando besitos Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau